También llamado el aprendizaje de ir al baño. Este es un proceso por el cual se enseña a los niños a controlar la vejiga y los intestinos y si bien la mayoría de los niños alcanza este logro entre los 2 y los 4 años de edad, cada niño se desarrolla a su propio ritmo, cada niño es diferente y algunos incluso enfrentan desafíos físicos de desarrollo o de conducta adicionales. Vamos a comentar con la doctora y aprender además qué es lo que ocurre con algunos niños que llevan a cabo este proceso ya a una edad un poco más adelantada, más tardía. Y está con nosotros acá en el estudio la doctora Tamara Salme, pediatra especialista en conducta y desarrollo del Centro Médico Docente de la Trinidad. Doctora, bienvenida. Qué gusto recibirla acá en el estudio. Gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿cómo? A ver, bueno, sabemos que eso ocurre aproximadamente entre los 2 y los 4 años, pero sobre todo esto surgió a raíz de, bueno, los niños que a lo mejor ya son más grandecitos y se siguen orinando en la cama, no controlan los esfínteres. Primero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué se da una etapa más tardía? ¿Y qué consecuencias puede terminar trayendo para esos niños e incluso para la dinámica familiar? Ok. Primero, haciendo un recuento desde el punto de vista de desarrollo, ¿cuáles son los esfínteres que se van desarrollando primero y cuándo va a adquirir continencia primero y otros no? Ok. El primer esfínter que el niño adquiere continencia es el esfínter anal durante la noche y eso realmente ocurre a los 8 meses de edad. Muchos de ustedes se recordarán, si tienen hijos, que ya después de los 8 meses no se levantaban en la noche a cambiar pañales porque evacuó. No, generalmente se cambia por pipí solamente. Más adelante, ya cuando el niño se va acercando a los 2 años de edad, ya él comienza a adquirir competencia para controlar esfínter anal de día y junto con el esfínter anal de día también se comienza a controlar el esfínter urinario durante el día. Claro. Hay algunos niños… Y también comienzan a decirlo también, ¿no? Sí, sí, es importante esa agotación porque muchas veces los padres interpretan cuando el niño dice pipí, es que ya está listo para controlar. Y resulta que uno debe esperar es cuando él anticipe que va a hacerlo, no cuando ya está hecho. Ok. Pudiera ser que ya te está dando signo de ya tener esa percepción de que ya está hecho, pero lo más importante es cuando él anticipa que lo va a hacer. Ok. Y alrededor de los… cuando ya comienza a controlar el esfínter urinario y anal durante el día, eso generalmente se da entre los 2 y los 4 años de edad. Se considera que a los 4 años y al niño debería ser continente en el día en cuanto a ambos esfínteres. Entonces, queda el esfínter urinario nocturno. Hay muchos niños que también logran controlarlo conjuntamente en el día, pero hay un pequeño porcentaje que no lo hace sino hasta más avanzada edad. Hay algunos autores que dicen que se espera hasta los 5 años para comenzarlo a llamar enuresis como tal, pero las personas que trabajamos en desarrollo consideramos que la edad en que uno espera para intervenir, en estos casos, es alrededor de los 7 años de edad. Ok. ¿Qué condiciones hacen que el niño pueda seguirse urinando más allá de la edad esperada? Bueno, ahí es donde entra la terminología de enuresis nocturna, porque eso es lo que estamos hablando, los niños que mojan la cama, por eso se llama enuresis en la noche, nocturna, puede ser primaria, esos casos de niños que nunca llegaron a controlar el esfínter urinario en la noche, es decir, que nunca tuvieron noches secas, o por decir que la mayoría fueron mojadas. Ok. Verso los niños que tienen una enuresis nocturna secundaria, son aquellos que controlaron esfínter urinario de noche, alrededor de 6 meses, de manera consecutiva, y repentinamente comenzaron de nuevo a orinarse. La mayoría de los casos que nosotros vemos, la mayoría de los casos que se ven enuresis nocturna, es generalmente primaria, son esos papás que consultan a los 5, 6 años de edad, porque ya están cansados, ya es lavar sábanas casi todos los días, es pasar pena, es a veces humillar al niño porque piensan que es que él no está poniendo de su parte para amanecer seco, y resulta que eso no es así. O que es por flojera de no pararse, tal. Muchas veces, y es importante acotar, que muchas veces se le achaca que no, eso puede ser un problema psicológico que tiene el niño, y por eso es que está orinándose en la noche. Resulta que cuando estamos hablando de la enuresis nocturna primaria, el caso que nunca, el problema psicológico viene después que el niño viene siendo castigado, humillado, intimidado, por él seguirse orinando en la cama. Al contrario de la enuresis nocturna secundaria, que es ese niño que ya tuvo control y luego comenzó a orinarse, ahí sí puede haber un factor psicológico de fondo, o pueden haber factores inclusive orgánicos que están causando. ¿Y cuáles serían esos factores orgánicos? Los factores orgánicos que uno normalmente debe revisar cuando uno ve a un niño que se está orinando en la cama más allá de la edad esperada, son primero, pueden ser problemas neurológicos, pero este tipo de problemas como es vejiga neurogénica, como un síndrome convulsivo, un niñito que convulsionó durante el sueño y tuvo relajación de fíntere y por eso se orinó, y los papás nunca se dieron cuenta ni supieron que había convulsionado, problemas urológicos tipo un ureterectópico o una válvula de uretra posterior, pero todos esos problemas orgánicos como tal se detectan antes de los 5 años de edad. Ya con un examen físico exhaustivo, con un pediatra, y él puede darse cuenta, por ejemplo, un niño que está mojado todo el tiempo, que la mamá dice, siempre tiene la ropa interior mojada, ahí uno tiene que sospechar que tiene que haber algún problema urológico de fondo, o en el caso de las enuresis secundarias, por ejemplo, causas orgánicas como la diabetes, que son niñitos que orinan mucho, pero en este caso yo no vería solamente enuresis nocturna, yo la vería también durante el día. Ahora, hay también, de alguna manera, como presiones, vamos a decir, sociales, cuando a lo mejor un niño va a entrar en un preescolar, entonces una de las exigencias es que ya controle, es fin, yo no sé si se apura el proceso, se presiona para que un proceso evolutivo tenga una velocidad distinta a la que está teniendo el niño normalmente. Culturalmente hablando, hay diferencias en cuanto a las presiones que ellos tienen, por ejemplo, aquí en Venezuela, todos sabemos que para tú llevar a un niño a preescolar, generalmente a los dos años de edad, una de las exigencias que tienes es que tiene que venir ya sin pañales. Si tú vas a Estados Unidos, tú vas a ver, por eso tú ves pañales extra, extra, extra large, porque los niños pueden tener hasta cuatro años y se les permite seguir usando pull-ups, por ejemplo, o pañales grandes, porque hasta los cuatro años, como bien lo dije, es considerado normal que ellos puedan seguirse orinando. Ahora, ¿y ese querer apurar el proceso con el niño? A veces pueden utilizar métodos coercivos, que lo que hacen es más daño que bien al niño. Ok. O sea, el proceso de control de fíntere es importante saber que es algo que se da de una manera natural, el niño tiene que tener ciertas competencias desde el punto de vista de desarrollo para poder decir, ya se lo podemos quitar, por ejemplo, que tenga un buen desarrollo neurológico, que ya el desarrollo emocional, que él ya el sepa, que esto es algo que es aceptado, es querido por papá y mamá y por eso yo de alguna manera voy a complacer hacerlo. Desarrollo motor apropiado, que él pueda agacharse y volverse a levantar él solo, que no necesite que alguien lo monte sobre él. Tener las condiciones adecuadas es algo muy importante también, porque muchas veces uno pretende que el niño controle fíntere y se pueda ir solo a la poceta o al pori si tenemos una vacinilla, pero entonces no tomamos en cuenta las condiciones a las que él está. Imagínense ustedes sentados en una poceta de esta altura, con los pies colgándole. O sea, el niño debe tener un apoyo, un banquito y un reductor de manera que él no se caiga adentro tampoco, porque se puede caer tanto fuera de la poceta. Claro, incluso, entonces es traumático, da miedo a afrontar la poceta. Claro, es que muchas veces son esas razones que son realmente sencillas de resolver, las que hay detrás de un niño que está renuente a controlar el fíntere. Ahora, lo que sí es importante, que quiero que también quede el mensaje, es que la mayoría de los casos de niños que mojan la cama, que nosotros, o que veo en consulta, son generalmente en uresis nocturnas primarias. Son esos niños que vienen ya con 5 o 6 años de edad y los papás están preocupados porque todavía vamos a la cama. La mayoría de estos casos, más del 90% de los casos, es importante que el público sepa que es de causa familiar. Hay genes, hay cromosomas que ya se han identificado que son los portadores de la enuresis nocturna. Y eso es algo que cuando el niño se entera, cuando él me oye en la consulta, decírselo a la mamá o al papá y a la mamá que están ahí, tú no sabes cómo le brillan los ojos. Porque finalmente alguien le está diciendo, yo no estoy enfermo, no es que yo tenga una condición, yo me parezco a mi papá o a mi mamá, que a ellos también les pasó lo mismo, pero les da pena decirse. Por eso es que es tan importante la información. Es tan importante la abuela, pero bueno, si tú eras igualito que esa. Las abuelas son importantes. Es tan importante que cuando uno de los padres se orinó después de los 7 años de edad, hay un 40% de posibilidades que sus hijos puedan también portar el lenguaje. Es decir, de dos, uno prácticamente. Y cuando son los dos padres, hay un 70% de posibilidades. Entonces es bien importante saberlo porque por lo menos aquí en Caracas, en esas comunidades cerradas, que se casan entre ellos, terminan generalmente reciclando, por decirlo de alguna manera, estos genes. Y por eso tú ves, padres, hijos, nietos, siempre siguen teniendo. Y es importante que ellos sepan que no es algo que se les va a quitar solo. Porque muchas veces, inclusive alguna literatura dice, esto es un proceso que se resuelve solo. Y es verdad, se resuelve alrededor de una tasa de 15% por año. Es decir, si nosotros consideramos que a los 7 años de edad ya nosotros tenemos que intervenir y un 15% se va a resolver a los 7 años de edad, y le vamos sumando 15% cada año, a los 8 años serían 30%, a los 9 años sería 45%, y así sucesivamente, nos damos cuenta que alrededor de los 12, 13 años de edad, la mayoría lo habrá resuelto en un 90, 100%. Pero nosotros no podemos esperar que él llegue hasta los 12, 13 años para que se resuelva solo. Porque hay algo muy importante que se desarrolla en ese interín, que es la autoestima. La autoestima se desarrolla entre los 8 y los 9 años de edad. Entonces, por eso los que trabajamos en desarrollo, es para nosotros importantísimo intervenir alrededor de los 7 años de edad, de manera que el niño cuando cumpla los 8, que va a empezar a desarrollar su autoestima, este problema ya esté en proceso ya de resolución. Bueno, y también conversamos amigos con la doctora Tamara Salmen, pediatra especialista en conducta y desarrollo del Centro Médico Docente de la Trinidad. Estamos hablando acerca del control de finteres, cuál es la edad o cuáles son las edades, digamos, normales en las que un niño puede ya adoptar ese control en su proceso particular, porque no todos reaccionan de la misma manera. Pero cómo hacer que se entienda también en los colegios, por ejemplo, en el preescolar, porque yo recuerdo en la época en que mi hija iba al preescolar, estaba más grandecita, no de dos años, pero obviamente las cosas han ido evolucionando de manera diferente. ¿Cómo hacer que una criatura de dos años ya realmente tenga eso resuelto, doctora? ¿Cómo hacer que se entienda eso en el preescolar, en los colegios? Y al mismo tiempo, como padres, cómo tomar esa situación teniendo el conocimiento, la información, lo que usted en este momento nos está compartiendo. ¿Qué hacer? ¿Cuándo llevar en todo caso al niño a un especialista cuando deje de ser ya una situación verdaderamente normal? Bueno, como dije anteriormente, primero respondiendo a tu primera preocupación, que es cómo hacer para que esté listo o entrar al preescolar y no utilizar métodos coercivos, obligarlo a... Lo ideal sería esperar que el niño esté ya controlando para él ingresar al preescolar. Si no entra a los dos años, puede entrar a los dos años tres meses. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si el niño no va a estar listo, sino a los dos años y tres meses, y uno empieza a aplicar algún programa de control esfínteres a los 18 meses, vas a estar desde los 18 meses de edad hasta los dos años y tres meses de edad, y eso lleva a los padres a desesperación. De hecho, es una de las razones principales de maltrato infantil. Eso va a pasar cuando vaya a pasar. Por supuesto, estás obligando a una criatura. Eso es cuestión de maduración. Es una cuestión de maduración. Lo mismo que la lectura. Tiene que leer a los seis años de edad, porque si no, no puede pasar a primer grado. Eso no es así. Hay niños que leen a los cuatro años, hay niños que leen a los seis años y cinco meses, otros a los seis años y un mes. Eso es algo que se da, en la mayoría de los casos, naturalmente, por un proceso de maduración neurológica, y es una cuestión de desarrollo como tal. Y podría haber un proceso como de imitación, porque, un poco abonando a lo que decía el Bani, bueno, la entrada del niño al colegio, a lo mejor al niño todavía le faltaban un par de meses, pero las clases comienzan en octubre, entonces no puede esperar de enero a febrero para meterlo al niño al colegio. Si un niño a lo mejor no controla el esfínteres, pero sus demás compañeritos sí, de alguna manera se imita la conducta y eso hace que se acelere un poco ese proceso de manera natural. Sí, por supuesto. Siempre y cuando también que tenga un grupo de maestras que sean tolerantes y sean pacientes y no lo vean como un problema porque le han pasado dos meses y este niño todavía usa pañalos. Ellas tienen que entender, sobre todo si son personas preparadas en desarrollo infantil, tienen que entender que hay un lapso de tiempo, un rango entre los dos y los cuatro años, y no los puedo obligar a que controle cuando no está listo todavía. Que les pueden causar hasta un trauma. Sí. Ahora, ¿cuándo debo yo consultar al pediatra o a un especialista? Bueno, en el caso de la enuresis, por lo general la diurna, yo veo que un niño pasado los cuatro años de edad y todavía se sigue orinando de día, no controla y yo tengo que consultar a ver qué está pasando. Claro. En el caso de la enuresis nocturna, cualquier caso, por ejemplo, de niños que ya yo esperaría que controla el esfínter urinario en la noche, por ejemplo, hasta los seis, siete años de edad, todavía no lo hace, yo creo que ya es hora de saber qué está pasando aquí, si de verdad hay algún problema orgánico que realmente en la mayoría de los casos, si es orgánico, se detectó mucho antes, pero si no, esta es la edad en que yo debería para saber si esto es algo también familiar. Claro. Lo que tengo es que esperar o busco a una especialista que me ayude para que este niño logre controlar el esfínter de noche antes de cumplir los ocho años de edad, que hay métodos que se pueden utilizar. ¿Y cómo sabe uno, doctora, que se trata de algo genético? Sí, normalmente no se hacen pruebas genéticas, normalmente es algo tan sencillo como un interrogatorio. Ok. Porque muchas veces en la misma consulta tú preguntas quién en la familia de papá tiene antecedentes y siempre hay un hermano, mi abuelo, o siempre hay alguien, porque se crea de forma vertical. Y ya con eso es suficiente para saber que el niño está heredando. Eso es suficiente porque ya no hay necesidad de estar haciendo pruebas genéticas para eso. Vía redes sociales nos indican varias interrogantes. Una, tiene que ver con, ¿hay diferencia entre varones y niñas? Sí, es mucho más común en varones que niñas. Es más en varones que niñas. Y por otra parte, por ejemplo, prácticas como poner al niño a orinar justo antes de dormir o no darles mucho líquido en horas de la noche. ¿Eso funciona o son, no sé, leyendas urbanas? Sí, excelente pregunta porque eso es lo que vamos ahorita. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay muchas leyendas. Por ejemplo, a los niños, por lo general, cuando yo los veo en consulta, los han convertido en camellos. Desde las 6 de la tarde no puedes tomar absolutamente nada de líquido. Fíjense, lo que yo quiero es que el niño aprenda a censar que tiene vejiga llena y que la vacíe. Si yo se la mantengo todo el tiempo vacía, no estoy logrando ese objetivo. Entonces, al contrario, cuando nosotros ya estamos tratando un hito con enreses nocturnas, lo primero, y además no sabes la alegría que eso le da, puedes tomar líquidos a libre demanda antes de acostarte a dormir. Eso para ellos es la alegría máxima. Porque los tenían restringidos de líquido, aunque van a ver en algunas literaturas que sí restringen líquido, pero lo que se restringe son líquidos con contenido de cafeína, refrescos o té, té frío. Muchos niños a veces toman té frío con la cena. Y esas son cosas que aumentan la cantidad de orina y por eso... Pero mientras sea agua no hay problema, por ejemplo. Mientras sea agua no hay problema porque lo que a mí me interesa es que la aprenda, como lo dije anteriormente, a percibir. Yo tengo la vejiga llena y la tengo que vaciar. Por supuesto, decirle todas las noches que tiene que vaciar la vejiga, hacer pipí, antes de acostarse a dormir. Correcto. Hay otros papás que también consultan muchísimo. No, es que yo lo despierto en la noche para que no se orine y haga pipí. Ahora, yo siempre les pregunto, ¿y quién te dice que en ese momento él tiene la vejiga llena? Claro. Porque el ideal sería que yo tuviera una vejiga transparente y yo pudiera ver. Que se llenara todo. Y yo pudiera ver. Ah, sí, ya se llenó. Ahorita lo voy a despertar. Como el tanque de tinta de la impresora. Exacto. Como la criatura. Pero eso no es así. Entonces, muchas veces los papás también consultan por desesperación. Porque ya tengo un año despertándolo desde mi media trasnocho yo y resulta que igualito se hace. Y el daño es la interrupción del sueño. Claro. Pero y los adultos también. Claro, claro. Y resulta que a veces ellos no tienen, y eso es otra cosa que quisiera resaltar, accidente. Así lo llamamos. A veces ellos no tienen un accidente. Ellos tienen a veces hasta dos accidentes en la noche. Tienen uno antes de la medianoche y otro en la madrugada. Entonces, ese papá que se levantó a la medianoche y la pegó, resulta que en la madrugada tuvo otro accidente. Igualito se orinó. Entonces, se frustran y llegan de verdad a sentirse como desarmados, no saben qué hacer. No es que no se recomienda, pero realmente hay que decirles que no vas a llegar muy lejos con eso. O sea, puedes hacerlo si eso te da felicidad y tú crees que estás haciendo algo por ayudarlo. Pero realmente lo que sí lo va a ayudar al niño que ya tenemos el diagnóstico y ya lo vamos a tratar, es el uso de unas alarmas que fueron concebidas precisamente para eso. Bueno, una alarma que ella se coloca en la ropa interior, es como una pinzita que se coloca en la ropa interior, por eso uno les tiene que decir que tienes que dormir con ropa interior desde que empiezas a usar la alarma. Y el otro extremo, la alarmita va con un magneto pegada en el hombro. Se compra a través de internet, en Estados Unidos, no existe aquí, pero es realmente fácil de conseguir. Y una vez que se moja la ropa interior, la alarma comienza a sonar. Entonces, eso es un método de condicionamiento tan vulgar y silvestre como el perro de Pablo. Sonó la alarma, frené el chorro de orina, fui al baño y se vivió en el baño. Entonces, llega un momento en que el niño comienza a despertarse antes de que suene la alarma. Normalmente es un proceso que se lleva algunos meses, dos, tres meses, algunos cuatro meses, pero de todos los tratamientos que se usan es el más recomendado y el que más éxito se ha reportado en los últimos estudios que se han hecho. Existen medicamentos para ello, pero realmente cada vez se usan menos porque tienen un altísimo nivel de residuidad. Por ejemplo, el que se ha usado toda la vida, que es la hemipramina, que se utiliza para otras cosas, pero en estos casos algunas dosis bajas, para la enuresis, tiene un 48% de posibilidades de residuidad, inclusive durante el tratamiento. Entonces, realmente eso es algo que nosotros ya no hacemos, eso está proscrito, al menos yo no lo uso, porque para aquí yo le voy a dar algo que tiene 50% de posibilidades de seguirse haciendo encima. Entonces, me voy por lo más largo plazo, que es el uso de la alarma, es más tedioso porque va a despertar a toda la familia, probablemente en la noche, pero es lo que a mí me asegura el éxito en más de un 90% de los casos. Claro. Bueno, y hemos hablado ya en lo que respecta a los esfínteres y cuando se trata de la orina, pero ocurre también, doctora, puede ocurrir que no haya un control de esfínteres anales. ¿En qué situaciones se da eso? Sí. Hay una situación muy particular que ocurre alrededor de los tres años de edad, que no es porque el niño no controla el esfínteres anal, son esos niñitos que clásicamente los padres lo traen a los tres años de edad porque se niega a sentarse, a evacuar, donde supuestamente se tiene que hacer, sino que se hace encima. Esos son niñitos que, los niñitos a los tres años de edad, desde el punto de desarrollo, nosotros sabemos que son niños oposicionistas. No es que ellos son oposicionistas. Todos los niños a los tres años de edad son oposicionistas. No estamos hablando del trastorno oposicionista desafiante, que es un trastorno psiquiátrico. Ellos llevan la contraria por naturaleza. Tú quieres que coma pollito, él se está comiendo el pollito, se lo está tragando y te dicen, yo no quiero pollito, yo no quiero. O sea, es una manera de ir en contra de la corriente por naturaleza. Y eso, de alguna forma, ellos lo alcanzan también cuando ellos van a evacuar. Ellos lo que hacen es retener en lugar de relajar el esfínter anal. Esa es la famosa etapa anal que ya hablaba Freud. Claro, claro. Que ellos, de alguna manera, encuentran como cierto placer, si lo vemos desde el punto de vista psicoanalítico, al ellos retener y controlar a su antojo el esfínter anal. Eso no es falta de control. Al contrario, son súper controladores. Ah, claro. Porque controlan mucho el esfínter. Pero cuando estamos hablando de niños que dejan pasar heces a través de la ropa interior, estos sí son casos que se tienen que estudiar desde el punto de vista multidisciplinario. Estos son casos que se tienen que ver con un gastroenterólogo, un pediatra o un especialista en desarrollo como tal. Y muchas veces tienes que estar acompañado por psicología o psiquiatría. Muy bien. Una de las razones principales que uno tiene que descartar en un niño que ya tenía control de esfínteres y comienza a ensuciar la ropa interior, la principal es abuso sexual. Muy bien. Pues tenemos otra interrogante. Yo no sé, Daniel, cómo estamos con el tiempo. Ah, ok. Entonces, bueno, ¿le parece? Vamos a hacer una pausa. Sí, escuchamos música. Hacemos publicidad, escuchamos música. Y tenemos otras interrogantes que es si hay otros factores. Por ejemplo, una situación de divorcio, una situación, usted no se dice, diciendo abuso sexual, un duelo familiar que muere alguno de los padres o el abuelito, tal. O una migración, por ejemplo, que abruptamente la gente se muda a otra ciudad, a otro país, etc. Eso afecta también, pero al regreso de la pausa nos contesta de qué manera y cómo manejar. Esa situación, porque evidentemente van a seguir pasando. Así que, bueno, hacemos la pausa y ya venimos con mucho más de esta conversación con la doctora Tamara Salmen. ¿Salmen? Salmen. Pediatra especialista en conducta y desarrollo del Centro Médico Central de la Trinidad. ¿Tiene redes sociales, doctora, para ir las dando de una vez? No, realmente. No las maneja por ahí. Vayan al Centro Médico Central de la Trinidad. Hacen la consulta y preguntan todo el montón de cosas que le quieran preguntar. A la pausa y ya venimos con mucho más aquí en Agenda de Éxitos. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Sonidos en primera fila. Turma, las letras Agenda de la Trinidad. Amigos claras. Amigos claras. El Vigías. Medio, el Vigías. Discogue. www.elcmín. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 pero habíamos dado pendiente el tema de cuando se producen divorcios, cuando se producen duelos familiares, cuando se producen mudanzas, e incluso cuando se producen casos de abuso sexual, todo eso termina también afectando a ese control que se hace tenía previamente del esfinta. Sí, eso es con lo que mencioné al inicio del programa, que son causas de enuresis secundaria, problemas psicológicos que pueden terminar a cualquier edad, puede ser hasta un adolescente, 14, 15, 16 años de edad, que comience a presentar este tipo de problemas. No solamente el filter urinario, inclusive a veces puede ser el filter anal también, incontinencia de ese tipo, porque hay una causa psicológica de fondo, cualquiera de las que tú acabas de mencionar. En el caso de la incopresis, que es el caso de falta de control de lesifín terrenal, aparte de las orgánicas, que por lo general ya se han detectado a tempranas edades, como es el caso megacolor congénito, ya se ve con un gastroenterólogo, un especialista, a tiempo, ya cuando aparecen a edades como en escolares o en adolescentes, uno tiene que pensar que algo muy, pero muy grave le debe estar pasando a este niño. Tanto maltrato infantil, un niño que le están maltratando en su casa, de cualquier tipo de maltrato, tanto verbal como físico, pero por lo general es físico, o bullying en su colegio, el niño comienza a manifestarlo, es una manera de reprimir lo que él está sintiendo y lo que hace es autoagredirse, porque es una autoagresión. Cuando yo mancho mi ropa interior de ese, yo huelo a eso, y de alguna manera espanto a todo el mundo alrededor mío que nadie se me acerque, o sea, es como una autoagresión de alguna manera, si se quiere decir, es muy difícil. Y por eso, este es un tratamiento delicado, y por eso mencioné anteriormente, que debe ser visto desde un punto de vista multidisciplinario, una persona que lo vaya motivando a poder percibir que ya está full, debe ir al baño, no debe dejar pasar, porque lo que hacen es que retienen, 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 y las heces terminan pasándose involuntariamente. Y un psiquiatra, un psicólogo que lo vaya acompañando en el proceso para resolver el problema subyacente, y muchas veces un gastroenterólogo que se encarga de la parte médica como tal, de limpieza, de laxantes, todo esto que significa. Un nutricionista, me imagino también, tendríamos que juegan también. Claro, bueno, la recomendación, los padres, estar muy, muy atentos a estas conductas, a este comportamiento en los niños, no los regañe, creemos que lo prudente es ir a un especialista para que revise esta situación y se pueda determinar con, bueno, con lógica y con amor qué es lo que está ocurriendo. Ni reprimirlos y perseguirlos y acosarlos, pero tampoco dejarlo pasar de largo, puede haber otras cosas allí atrás. Doctora, qué interesante todo esto. Muchísimas gracias por haberme dado estos minutos. Gracias a ustedes por su interés. La doctora Tamara Salmen, pediatra especialista en conducta y desarrollo del Centro Médico Docente de la Trinidad. Nos vamos a la pausa.